Buenos días, mi hermano, mi amigo. Dicen que mejor solo que mal acompañado, así dicen, ¿verdad? Y realmente es un dicho, una frase muy cierta, muy cierta, pero la Biblia dice también que no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno, la verdad, es que la soledad es una mala consejera y al final nadie quiere estar solo. No, no, es que yo mejor estoy solo porque así no peleo, así no hay discusiones, así nadie me dice nada, así no entro en conflicto. Entonces lo que vos querés es que nadie te diga nada, es huir del conflicto, es huir de los problemas que son normales cuando alguien está con otra persona, sobre todo en una relación de pareja. Va a haber conflicto, va a haber inconveniente, va a haber diferencia. Sí. Entonces, pero no estás solo porque al final necesitas siempre a alguien y buscas, ese es el punto, que buscas a alguien que te escuche, buscas a alguien que esté con vos. Inclusive hay gente que busca a alguien para tener intimidad. Entonces, pero ok, pero es que yo si me encontrara una buena mujer, hacendosa, cariñosa, pasional, alegre, servicial, buena mujer, fiel, correcta. Ok, pero las que vos andas buscando y con las que andas te las encontrás, perdón, pero así es lo que dicen normalmente, te las encontrás en el bacanal. Lo más seguro es que siempre te van a salir personas así en el bacanal, del bacanal. Pues ni modo, porque no que andas. Y después, como una persona con todas las características que vos tenés, varón o mujer, con todas las características que vos querés, ¿cómo te las vas a hallar con esas características si vos andas en el bacanal? Porque la persona que es así, correcta, sendosa, fiel, amorosa y todo lo demás, no quiere a alguien que ande en el bacanal. Es muy difícil que se fije en alguien que ande en eso. Pero pedimos y queremos a alguien que ande en eso. Entonces, pedimos, pero no ofrecemos. Exigimos, pero no damos. Entonces, si yo quiero ir, ¿dónde buscamos a esas personas? ¿Dónde las andamos buscando? ¿Cómo las andamos buscando? Mirate, si desde el momento que se acercan, desde el momento que... Y la gente dice, varón y mujer, si ya saben a lo que van, si ya saben lo que quieren, ya saben para lo que me quieren, ya sé para lo que las quiero. Entonces, después son los hay, hay, hay. La decisión es tuya. Comenzar a ser un ofertante, comenzar a decir, yo voy a dar esto. Yo voy a ser una persona correcta, yo voy a ser una persona de bien, yo voy a ser una persona para que... A mí, yo voy a ser una persona temerosa de Dios, voy a hacer caso, voy a hacer las cosas bien, para que a mí, y voy a visitar lugares correctos, para que a mí se acerquen personas correctas, personas de bien también. Y así es. No existe eso de que polos negativos se atraen, sí se atraen, pero para hacerse parte, para desgraciarse la vida. Entonces, es tu decisión, es tu elección. Estás a tiempo. Bendiciones.